Bienvenidos al podcast de los fieles semana ganadora. Los San Francisco 49ers le pasaron por encima a los Jacksonville Jaguars y junto a Jesús Zárate. Soy Miguel Pasquel para hablar de este partido, lo que nos espera la próxima semana. Jesús, qué gusto, pero ahora sí, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Miguel. Saludos también a toda la audiencia que siempre está escuchando y sintonizando el podcast de los fieles. Sí, una gran victoria de de San Francisco, ya ya se necesitaba porque entras también a una parte fuerte de del calendario y el equipo nuevamente jugó muy bien, un partido muy completo, defensiva, ofensiva, equipos especiales, sensacional, la verdad. Oye, ¿cómo está la sensación? Porque yo estoy seguro que tanto tú como todos los fieles que como yo me siento Jesús es, pues es un sabor que ya necesitábamos vivirlo, ¿estás de acuerdo? Esta esta emoción, esta 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 nueva esperanza, este esta sensación de triunfo, por decirlo así. Sí, exactamente, ¿no? La la gente muy muy emocionada porque tú sabes que en la la NFL es así, ¿no? Obviamente en todos los deportes pasa, pero especialmente como en los deportes de Estados Unidos como béisbol, básquetbol, que juegas en el básquetbol cada tercer día, en el béisbol todos los días, a veces cuando pierdes, pues inmediatamente tienes la oportunidad al siguiente día de quitarte ese sabor, ese mal sabor de boca, ¿no? Y en el fútbol americano tienes que esperar hasta el siguiente fin de semana y en el caso de los 49ers entraron en esa en esa racha de derrotas justo antes de la semana de descanso y entonces tuvieron que esperar más y es lo que mencionaba Shanahan, ¿no? Decían, teníamos esa sensación ya por mucho tiempo y queríamos regresar a la a la victoria y así lo hicieron de de gran manera, la semana de descanso también ayudó bastante, por ejemplo, a jugadores como Dre Greenla, que él mismo lo dijo que en aquel partido contra los Bengals, la verdad, el desgaste físicamente, le estaba pasando factura y ahora lo miramos muy bien y a varios jugadores les ayudó bastante la semana de descanso. Oye, y ahí que también le ayudó la semana de descanso porque llegó a un nuevo equipo y a lo mejor los números no lo indican luego luego, pero te das forma el impacto que tuvo es Chase Young, media captura, pero constantemente estuvo presionando a junto con Nick Bosa a Trevor Lawrence y me gusta mucho lo que dije, Jesús, por favor, dame tu opinión porque la muestra es corta, pero el cielo y más allá es el límite para este jugador. Sin duda, sí, es un gran jugador y qué manera de debutar, ¿no? Precisamente en esa sack sobre Trevor Lawrence junto con Bosa, llega uno por un lado, Chase por el otro, como se esperaba, ¿no? Que así iba a ser. De hecho, él decía, creo que jugando otra vez con Bosa va a ser una carrera hacia el mariscal de campo como lo era en Ohio State y allí quedó perfectamente demostrado en esa jugada lo que nos decía Chase Young y aparte consiguen provocar el el balón suelto que recuperó a Nick Bosa. Entonces, gran manera de debutar para Chase Young con los 49ers. Sin duda alguna. Ahorita hablaremos más de la defensiva. Oye, tres puntos contra el equipo más enrachado de la NFL. Llegaban a esta semana ganando cinco partidos consecutivos el equipo los Jaguars, semana de descanso y bueno, les pasó una aplanadora por encima porque fue un juego sumamente completo, como bien lo decías, de los liners por ambos lados del balón. Y vamos a empezar del lado ofensivo, Jesús, porque yo creo que Burk Perdy sigue demostrando que es un excelente quarterback, cerca de 300 yardas, tres touchdowns, passer rating es de lo mejor que tiene ahorita la NFL. Pero qué tal ese primer touchdown, ¿no? Me da risa lo que decía Shanahan, que es de las peores decisiones que ha tomado y fíjate, como a ti me tocó transmitir este partido para Centro y Sudamérica. Y sí, fue un balón donde pudo ir para cualquier lado, pero muy preciso. Y ¿sabes qué es lo que más me gustó? Me digo preciso porque le cayó en las manos a Ayuk, pero lo que me gusta mucho de él es, acaba el partido y en su conferencia de prensa, como bien lo recuerdas, él dice, pues sí, a lo mejor hubiera corrido cinco, diez yardas más. Dijo, creo que ese balón no tuve que haber forzado, pero la precisión del envío fue precioso, hasta Shanahan le dijo, bueno, no me encantó esa decisión, sin embargo, le agradezco por el touchdown. Sí, incluso el mismo Purdy, ¿no? Dice que no, no estaba tan orgulloso de esa, de esa jugada. Sí, sí, sí. Sin embargo, también nos demuestra la calidad que tiene, porque es cierto que se arriesgó demasiado, pero hemos visto otros mariscales, por ejemplo, Mahomes a cada rato se está arriesgando, ya Shalan, incluso ya Shalan de esta temporada la ha pasado muy mal con las intercepciones, pero no nada más Purdy, ¿no? Varios mariscales a veces cuando no está la jugada que desean, la primera opción, se arriesgan, incluso durante la semana, el mismo Brock Purdy, cuando le estaban preguntando acerca de las cinco intercepciones que ha lanzado durante la temporada, decía, sí, tengo que ser más cuidadoso en ese sentido, encontrar ese balance de cuándo ser arriesgado y cuándo tener un poco más de precaución con el balón, porque él mismo lo aceptó, dijo, porque yo soy un mariscal agresivo, él se arriesga, y eso nos lo ha demostrado, aunque en esa jugada también, cuando miro la repetición, me doy cuenta que Purdy le hace la seña a Kirill, como decir, diciéndole, muévese hacia la izquierda, pero hay mala comunicación ahí con Kirill, porque Kirill, en lugar de moverse hacia la izquierda, iba a quedar absolutamente solo para el touchdown, y ahí es donde lo quería Brock Purdy, pero Kirill se va hacia el centro, donde está Brandon Mayer, y entonces ahí se amontonan todos, y no le queda otra opción a Brock Purdy más que lanzar el balón por encima del defensor, y lo que me gustó, que pues ya se había arriesgado, ya había ido, como luego dicen, por todas las cánicas, lo que me gustó es que colocó ese balón en un lugar donde solamente Brandon Mayer lo podía atrapar. No, bueno, ¿qué era una actuación? Yo creo que Brock Purdy sigue demostrando, no siempre, a ver, que quede claro, no siempre va a ser actuaciones de 300 yardas, como fue prácticamente ahorita, 296, tres touchdowns, salió intercepciones, va a tener juegos con altas y bajos, como ya los tuvo, pero si no sigue demostrando que es un excelente quarterback en esta liga, y ¿sabes qué es lo que más me gustó de Purdy? Porque si analizamos la jugada, el pase a Kirill, de entrada tienes a Kirill, creo que era Devin Lloyd, el linebacker, uno contra uno, me refiero al touchdown, ese pase largo para touchdown, pero tiene el safety atrás, lo que hace Purdy como agarra el balón, hace la finta que ir con Ayuk por el medio, hace que el safety se jale con ese pase, y ya después encuentra adelante el touchdown con Kirill, y algo que me llama mucho la atención de esa jugada, fíjate Jesús, y todos los fieles que nos están escuchando, cuando la atrapa, Kirill, atrásito estaba Shanahan, atrásito, y Shanahan en cuanto la atrapa Kirill, empieza a festejar, en cuanto la recibe, porque sabe que esa jugada ya era touchdown, así que una excelente actuación de Burke Purdy, yo creo que demostrando, insisto, que es un excelente quarterback, que puede trabajar bajo presión, me refiero, puede trabajar bajo presión por las semanas anteriores, en las intercepciones que había lanzado, contra una defensiva Jesús, que por cierto, llegaba a esta semana, junto con Nuevo Orleans, como las defensivas que más balones de entrega, digamos, turnovers, en tanto intercepciones como fumbles, habían forzado, y ahorita el equipo se fue perfecto, se fue limpio, no hubo una sola entrega de balón. Sí, de acuerdo, lideraban la liga, ¿no?, en ese renglón, Jacksonville, como tú mencionas, en provocar turnovers, o las famosas entregas de balón, y lo que me encantó también de Purdy es que porque sabíamos que los Jaguars, la línea defensiva de ellos y la presión que pueden ejercer sobre el mariscal es tremenda, y así lo hicieron, y aparte de esa jugada que ya analizamos del pase para Brandon Ayuk, hay una que me encanta en el pase de 66 yardas a George Kirol, porque recordarás que hace la la finta, y después tiene, tiene ya la encima a los defensores de Jacksonville, y tiene la suficiente fuerza en el brazo para aún así colocarle el balón perfectamente a Kirol, porque si te das cuenta, Kirol ni siquiera tiene que esperar un poquito para recepcionarlo, o hacer las, los brazos hacia atrás, no, el balón le cae perfecto a Kirol para seguir corriendo y entrar después caminando a la zona de anotación, entonces fue un pase sensacional de de Brock Purdy, creo que de los mejores que le he visto en su en su corta carrera. Y eso te dice cómo sabe leer las defensivas, me explico, ves a toda la cerrada, un gran ala cerrada, contra un linebacker, pues yo creo que ese enfrentamiento lo vas a tomar diez de diez, ¿me entiendes? Sobre todo una ala cerrada de la talla, de la calidad de George Kirol, pero es nada más entender eso, porque sabe que sabe que el safety está perfecto cubriendo ahí ese pase profundo que pudiera ser, el engaño que hace con Ayuk, insisto en eso, y después ya para, con el defensivo encima, es, es eso, y sabes que me gusta mucho, estuvo constante presión, eh, sí estuvo muy presionado, aún así completó, este, pues digo, arriba, que fue del setenta por ciento de sus pases, fue una barbaridad la actuación que tuvo, insisto, los tres touchdowns, así que Brock Purdy está regresando, después de este partido lo vimos como fue las primeras semanas, como lo hemos dejado claro Jesús, y hay que dejarlo claro, porque no quiero ya irnos más adelante, esto es semana contra semana, y lo que sigue, son los tampa de Ivo Canines que más adelante hablaremos. Oye, pero el lado defensivo, ¿qué podemos decir? Tres puntos, tres puntos, bueno, quiero acabar del lado ofensivo, porque te das cuenta luego, luego, lo que implica la presencia de Trent Williams, y no se diga lo de Divo Samuel, ¿no? Ese bloqueo que se genera por el lado izquierdo, lidiado por Trent con ese touchdown de Divo, ¿no? No solamente todo es por aire con Divo, también por tierra, y lo que vamos a ver ahorita con su touchdown. Sí, sin duda que son dos hombres muy importantes, ¿no? Como bien lo mencionas, lo que hace Trent Williams bloqueando, aparte, uno de los líderes del equipo, esa presencia importante, Divo Samuel, también se ha convertido en uno de los líderes del equipo, y ese touchdown que anota, pero además de eso, también como en el caso de Divo Samuel, todos esos movimientos que hacen junto con McCaffrey, ¿no? En el backfield, antes del snap, de ejecutar la jugada, sirve también para confundir bastante a las defensas, y entonces cuando no estaba Divo Samuel, sí se extraña ese tipo de situaciones o estrategia que puede utilizar Kyle Shanahan. Entonces, sin duda también se extrañaron bastante en su ausencia estos dos jugadores, y ahora que regresaron, pues se nota inmediatamente, ¿no? La presencia, incluso cuando salen del túnel, son siempre los que lideran al equipo con la música, Che Yang también incorporando lo que acaba de llegar, entonces te das cuenta que le agregan como esa, digamos, esa chispa, ¿no? Ese sabor, exactamente, esa chispa extra que tanto se necesita en un vestidor con tantos líderes, ¿no? Pero sí, te das cuenta, lo ponemos en la televisión, lo ves tú cuando estás ahí en el estadio, que salen y desde el ambiente, ¿no? Esa buena vibra que se trae dentro del vestidor, ya rumbo, rumbo a la cancha, así que da gusto ver a Trent, da gusto ver a Divo, Divo, sabíamos que ya estaba sano Jesús, la gran duda era Trent Williams, tú que estás ahí cubriendo al equipo, por lo que veo, no estaba al 100%, ¿correcto? Todavía había dudas horas antes del partido, afortunadamente se confirmó que sí jugó y el resultado solo se vio. Sí, de hecho él hablaba con nosotros el viernes, ¿no? Justo antes de que el equipo viajara y le preguntaban los reporteros, le decían que si garantizaba, no que si garantizaba, pero les decía que si iba a jugar el domingo y entonces él decía la verdad que no sé, no sé si voy a jugar y el mismo Kyle Shanahan comentaba, quizás nos vamos a tener que esperar hasta unos momentos antes de que se dé la patada de salida el domingo para iniciar el juego contra los Jaguars y al final ya todos tuvimos que esperar básicamente hasta que presentaron la lista de inactivos y ya cuando no miramos que apareció el nombre de Trent Williams, pues sabíamos que obviamente iba a jugar y después el lunes en esa rueda de prensa que siempre brinda Kyle Shanahan mencionaba que sí, que obviamente todavía no está al 100%, pero cuando lo revisaron dice no tuvo ningún retroceso, entonces eso es muy importante y luego agregó y espero que esta semana siga mejorando de su tobillo. Pues sí, eso es importante, que descanse, que se tome tu tiempo y esperamos verlo por supuesto otra vez contra el equipo de Buccaneers. Bueno, a destacar, no lo negativo, pero simplemente lo que faltó y todos los fieles, Jesús, ya no segundos finales, hablo de segundos, lo único que faltaba, lo único que faltaba y todo el mundo que estaba viendo ese partido, todos los Jaguars, todos los 49ers, todos los aficionados que estaban en el estadio sabían perfecto que lo único que faltaba la chispa, la cereza, hasta arriba del pastel, era el touchdown de McCaffrey, ¿no? Sí, exacto. Y esa última serie, ya con Sam Darnold de quarterback, todo el mundo sabía que era con McCaffrey, ese último pase, creo que se pudo haber hecho un poquito más, porque tenía el 1-1, McCaffrey, si hubiera sido una trayectoria para abierta, pero bueno, como dijo, ¿no? En la conferencia de prensa, creo que, como dijo, no, no me fue bien a mí, ¿no? Todos mis compañeros anotaron un touchdown, menos yo, pero aún así, se rompe una racha, yo creo que uno de los mejores corredores de la actualidad. Sí, al final quedó empatado, ¿no? En esa racha, era lo que buscaba romper el récord con Moore, con Lenny Moore, porque quedó en 17, sí, imagínate ya, en bastante tiempo, quedó en 17 partidos consecutivos, anotando por lo menos un touchdown, y bueno, sí se quedó muy cerca ya al final, pero también era difícil, ¿no? Porque como tú mismo lo mencionas, todos sabían, incluyendo obviamente a todos los defensores de los Jaguars, que iban a ir con McCaffrey, entonces cuando sabes eso como defensa, va a ser más complicado anotar, pero bueno, sin duda, también McCaffrey aportó bastante, ¿no? Aún así consiguió esos 95 yardas por tierra, por aire también, como siempre, con recepciones importantes durante el partido, para conseguir primeros y 10, entonces, sin duda, aunque no logra anotar, de cualquier forma McCaffrey siempre encuentra la manera de aportar y ayudar al equipo en las victorias. Sin duda, sin duda, y ahora del lado defensivo, fíjate que tres puntos, tres puntos lo decimos contra un equipo que venía de ganar cinco partidos consecutivos, la defensiva se portó a la altura, por supuesto, contra Trevor Lawrence, y ese cuerpo de receptores también bastante constantes, lo podemos decir, un juego terrestre que también tiene muy buenos contrarios, se tiene, y solamente tres puntos, que fueron cuatro entregas de balón, cinco capturas, un juego redondo, pero sabes a mí que me gustó mucho, que había estado sólido, no digo que no, pero sólido, pero esta actuación, todos, que toda la línea, pero llevó a un Hargrave, llevó a un Hargrave, Jesús, tuvo una captura, pero aún eso, me fijé, ahí analicé bien el partido, oye, jugaba tras jugar a presionar, 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 a lo mejor no venía esa captura, pero estuvo en constante presión de Trevor Lawrence, que ojo, Trevor Lawrence llegaba a este partido, siendo el quarterback que más rápido sacaba el balón de sus manos, menos de 2.5 en sacar el balón de sus manos, así que lo que te decía que era que estar, estar al pendientes, y otro movimiento que hizo Steve Wiltz, bueno, uno que estuvo una, ya estuvo abajo, ¿no? Eso creo que es, eso es algo intangible, es algo que no se puede medir, ni las, ni la analítica, lo que tú quieras, porque no, no, esa sensación de, de tu jugador, es tú, tu jugador, estar con tu coach, y que te está diciendo en persona qué hacer, y que te felicite, que te dé un abrazo, y que te dé una palmada por la espalda, felicidades, eso no se mide, ¿me explico? Se habla mucho de las analíticas, eso creo que es algo que puede llegar a tener, y creo que lo tuvo un efecto importante, ahí, este, dentro de la actuación del campo, pero fíjate, los, los ajustes que hacen, sacan a Isaiah Oliver, que, pues bueno, no, no venía jugando bien, ¿no? Meten a Leonor por dentro, por dentro, y Anthony Thomas lo dejan por fuera, junto con Shadavis Ward, y ese movimiento creo que sirvió bastante para, para esta defensiva, que insisto, creo que el tribunales no llegó ni a las 200 yardas pasando. Sí, exactamente, yo creo que ese movimiento que tú mencionas, el de poner a Leonor ahí de, de Nico, o por, por el interior, fue, fue importante también, es cierto que falló algunas tacleadas, porque ya tenía tiempo que no jugaba de Nico, en el, el año pasado, sí, sí lo hizo, y lo estaba haciendo bien, pero bueno, hacen ese, ese movimiento, porque sabemos que Isaiah Oliver es, es más grande, ¿no? De hecho, cuando le preguntaban a, a Shanahan, que cuál va a ser el plan para el futuro, en ese sentido, ¿no? Con el Nico, con el esquinero Nico, y, y él decía, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que también depende del rival, creo que Isaiah Oliver quizás se pueda acomodar mejor, defendiendo a, digamos, a alas cerradas o a receptores que no son tan rápidos. Aquí estabas enfrentando a, a Christian Kirk, entonces yo creo que por, por allí fue la, la, la decisión que tomó Steve Wiggs y todo el equipo, yo creo que lo hicieron bien, moviendo a, a Ambre Thomas por afuera, y como tú mencionas, a, a Lenor por adentro, y yo creo que, especialmente a Ambre Thomas, que le tocó jugar por afuera, hizo un excelente trabajo, y lo que mencionas tú también de Steve Wiggs, de que ahora estuvo en el, en el campo, él nos contaba durante la semana, decía, nuestros entrenadores hacen un excelente trabajo para transmitirle el mensaje que yo quiero a los jugadores, pero en esta ocasión tengo el deseo de, de estar cerca de, de ellos para transmitirles ciertas cosas yo directamente, es lo que nos contaba Steve Wiggs, y después del partido, jugadores como Fred Warner, si decían que la, que la comunicación fue, eh, genial, ¿no?, conteniendo allí a, a Steve Wiggs para cualquier duda, cualquier pregunta, ¿no? Oye, y qué actuación de Fred Warner, ¿eh?, es el líder de la defensiva junto con Bousa, otra intercepción, y esto se deriva gracias a la, a la constante presión que estuvo Trevor Wiggs, hicimos cinco capturas, cuántas entregas de balón, oye, y ese, ese fumble, cuando Jacksonville amenazaba con anotar touchdown, qué risa me dio, ¿no?, porque lo recupera el equipo de San Francisco, y no marcan touchdown, porque la mitad del equipo, no sé cuántos, incluyendo a Kyle Shanahan, estaban dentro del campo. Sí, se metieron, varios, se metieron, del equipo. Se metieron, entonces por eso regresan el, la, este, el balón a donde se recuperó, pero insisto, forzando las entregas de balón, las capturas, en fin, un, 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 sumamente un partido sumamente redondo en todos los dados del balón, hablábamos de Fred Warner, hablaba de Jamón Hargrave, en Nick Bousa, por supuesto, tuvo su excelente actuación, Chase Young, insisto, la muestra es corta, pero nos preguntan Jesús, mucho, qué, qué, qué podemos esperar de Chase Young, mucho, muchísimo, y va a hacer que este jugador ayude a que venga exactamente lo que vimos el domingo, que vengan las presiones, que vengan las capturas, y que vengan las, las entregas de balón, porque hay que dejar claro que cómo está formada esta defensiva, está formada de adelante para atrás, o sea, empiezas tú con la línea defensiva, con cuatro, después te vas con los linebackers, después con el perímetro, hay otros equipos que prefieren empezar de atrás para adelante, con muy buenos esquineros, como puede ser el caso de los Jets, este, linebackers, y ya al final te enfocas más en la línea defensiva, aquí como está jugando el equipo y con la calidad y el talento que tiene, yo creo que podemos esperar actuaciones muy similares con las que vimos este domingo contra Jacksonville, y el próximo rival, y ya hablaremos de esto Jesús, viene siendo el equipo de Tampa Bay Buccaneers, que vienen de ganar ante unos Titans, que prácticamente borraron por completo el juego terrestre, Terry Henry. Sí, sí, ellos tienen también algunas armas importantes, ¿no?, con las que puedes hacer, pueden hacer daño si, si te descuidas, pero lo que decías de la defensa de, de San Francisco, sí, tiene razón, es una defensa que está construida desde los siete de enfrente, ¿no?, la línea defensiva, los, los linebackers, y es algo interesante, ¿no?, que mencionaba Richard Sherman durante esa, esa racha perdedora que tenía el equipo, decía que él estaba notando que el equipo estaba jugando mucho hombre a hombre, y entonces, para jugar así, normalmente tienes que tener esquineros estrellas, y safeties también, y San Francisco tiene buenos esquineros, tiene buenos safeties también, como Fanga, como, como Gibson, pero la fortaleza del equipo está en la línea defensiva, y más ahora con la llegada de Che Yang, y los linebackers, entonces, es parte de, del proceso, ¿no?, que se está adaptando Steve Wilks, y aquí yo creo que hizo un excelente trabajo Steve Wilks, y también, obviamente, los jugadores ejecutando, porque al final del día también, es lo que decían también los jugadores, dice, si nosotros no, no ejecutamos, de nada sirve que de repente Steve Wilks tenga un excelente plan, es lo que nos decía lo que nos decía Fred Warner, y hoy entonces, y mejor dicho, el domingo, todo se combinó perfectamente, ¿no?, el buen plan de Steve Wilks, y la buena ejecución también de los, de los defensores. Es lo que acaba de decir, perfecto, una cosa es diseñar el plan de juego, sí, pero ahora ejecútalo, ejecútalo, ¿no? Y, y bueno, es parte, es parte, es parte de esto. Oye, para terminar con el resumen de este partido, ¿con quién te quedas? ¿Con qué jugador o jugadores te quedas? Sí, yo creo que lo que hace a la ofensiva, voy con Brock Purdy, fue un partido genial, insisto, me, me encantó lo que, lo que hizo, ¿no?, porque incluso nos enteramos después que Colton McKeevich estaba batallando con, con un tobillo lastimado, y, y entonces, pues, tú sabes, es, es difícil jugar así, aparte que Trent Williams no estaba al, al cien por ciento, y, y contra un equipo que ejerce gran presión, como lo comentamos al inicio, y Brock Purdy hizo un gran, un gran trabajo, ¿no?, lanzando rápido el balón, encontrando a sus receptores, entonces yo creo que a la ofensiva fue la pieza clave, y después en la defensiva el partidazo que también tuvo Nick Bolsa, ¿no?, bloqueando un pase, la, la sac, y luego la, la media sac que, que consiguió también con Chase Young, como ya lo comentamos, el, el balón suelto que recuperó, él provoca también la, la intercepción de, de Jufanga, porque presiona a Trevor Lawrence, y, y Trevor Lawrence tiene que lanzar el balón muy apresurado, y termina rebotando en Tang, Gisby, el, el corredor de, de los Jaguars, y ahí aprovecha muy bien Jufanga, pero allí era Bosa el que estaba presionando, entonces a la defensiva yo creo que voy con, con Bosa. Sí, y fíjate, yo me voy a quedar del lado defensivo, y quiero, a toda la unidad, yo el balón se lo voy a dar a Steve Wiltz, creo que el que ha estado abajo, hizo una diferencia importante, se ejecutó perfecta, a perfección prácticamente, menos de 200 yardas a Trevor Lawrence, cuatro entregas de balón, cinco capturas, en sí, toda la defensiva, toda la unidad, dio un excelente juego, Jesús, así que yo me quedo con este juego, no con un jugador, se lo doy el balón a Steve Wiltz, y a toda esa defensiva que tuvo una actuación excelente. Oye, y vamos a hablar ya de cara al juego de los Buccaneers, domingo a la una de la tarde, es una, una, un local que es una veinticinco, una, una cinco, una cinco, una cinco, allá en Levi's Stadium, contra Tampa Bay, que viene de ganarle, insisto, a los Tennessee Titans, donde para mí la fortaleza que tiene Tampa Bay y Jesús es el juego terrestre, son una de las cinco mejores defensivas parando el juego terrestre, seamos lo que presenta San Francisco con Christian McAfee, y también con Divo, en su momento puede ser Ryan Mitchell, pero sí hay que tener cuidado porque es una defensiva que ahí te crea mucho, te puede crear problema, y te puede hacer solamente dimensional, en este caso dimensional, solamente en el juego aéreo, pero creo que se tiene lo suficiente para darle el balón a McAfee de forma constante, como ha sido esta temporada, y pueda conseguir el yardaje importante, pero sí es una defensiva, y del lado ofensivo Jesús, pues yo creo que, sin duda, la amenaza principal, este, es Mike Evans, digo, Rashad White está consumiendo, Mike Evans, uno de los mejores receptores de la liga. Sí, exactamente, es lo que estaba observando, ¿no?, que cuentan siempre con esos receptores, ¿no?, como Mike Evans, que es muy, muy peligroso, y el mismo, el quarterback, ¿no?, Baker Mayfield, que a lo largo de su carrera, podemos decir que ha sido inconsistente, pero de repente, cuando juega bien, también es muy, muy peligroso, es un mariscal que nos ha mostrado la, la capacidad de, de saber e improvisar, y entonces es algo también a lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando se salga del bolsillo, tratar de mantenerlo dentro del bolsillo de protección, ¿no? Eso, sí, porque tiene esa capacidad de salirse de la bolsa de protección, y lo ha mostrado en toda su carrera, yo creo que una vez que se establezca el juego terrestre, se pueden abrir esos espacios, pero insisto, Tampa Bay, la fortaleza de este equipo de, de Tampa Bay, por lo que está ganando principalmente, es por esa defensiva tan agresiva que tiene, especialmente contra el juego terrestre, algo que hicieron ahorita contra, contra Tampa Bay, no pudo establecer el juego con el juego terrestre, y Will Leavis, el novato de Tennessee, que venía de buenas actuaciones, no pudo agarrar confianza, porque se, insisto, se tuvieron que enfocar en el pase, en el pase, en el pase, porque Henry no, Eric Henry no fue absolutamente a ningún lado, así que, si podemos establecer el juego terrestre, desde temprano, los espacios empezarán a abrir, y creo que Brad Brady puede tener una excelente actuación, Jesús, como fue el año pasado, pero la gran diferencia del año pasado, es que no existía todavía Baker Mayfield en Tampa Bay, había un señor llamado Tom Brady. Correcto, y fíjate, contra quien le tocó debutar a Purdy, recordamos que Tom Brady en su carrera nunca había perdido contra ningún novato que apenas iniciaba su primer partido en la NFL, hasta que llegó Brock Purdy, Brock Purdy fue el primero en derrotarlo, y de gran manera, en ese partido, lo recuerdo muy bien, hizo un gran partido Brock Purdy, pero, pero sí, fue precisamente su debut como titular, porque es cierto que había jugado contra los delfines de Miami, pero entró, Garrapolo fue el que inició ese partido, ¿no?, contra Miami como titular, después se lastima, y le toca entrar a Brock Purdy, pero el primer partido como titular fue ese contra los bucaneros el año pasado. Así que será un juego sumamente importante, ¿no?, recordar que se tiene hoy récord de 6-3, igual que Seattle, Seattle le ganó a Washington con un gol de campo al final, y la semana que entra, Jesús, de semana corta otra vez, ¿y qué implica? Había la acción de gracias, Thanksgiving, San Francisco, otra vez en jueves por la noche, enfrentando a los Seattle Seahawks en Seattle, pero, insisto, primero vamos a enfocarnos, ay, perdón, ya estoy tan emocionado, estoy moviendo aquí al micrófono y todo, pero, primero enfocarnos en Tampa Bay, y ya después grabaremos, por supuesto, de cara al juego contra Seattle, que esa racha, Jesús, esa racha de Seattle, Philadelphia, ambos de visita, y después Seattle, es una racha importantísima, es una racha que hay que concentrarse, porque ahí, Jesús, en estos juegos se podrá decir la división, y por qué no pensar, también, las famosas sedes en el famoso city, quedar sembrado número uno, las siembras de la conferencia nacional, porque hay que dejarlo claro, estamos hablando de un podcast exclusivamente, por supuesto, de los Niners, pero Filadelfia, que hoy en día tiene el número uno en la conferencia nacional, le queda, fíjate, viene de semana descanso, va a Kansas City, recibe a Buffalo, que ya va a tener nuevo conero ofensivo, porque ya, este, despidieron a Dorsey, reciben a San Francisco, y van a Dallas. Sí. Y el suerte queda Seattle todavía, son cinco juegos sumamente difícil para este equipo de Filadelfia, ¿por qué hablamos de Filadelfia? Porque, pues, estamos hablando del, 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 la siembra en la conferencia nacional, que por supuesto, también están los Lions, están jugando muy bien, que vienen a ganarle un juego de muchos puntos a los Ángeles Chargers, pero insisto, Jesús, esto empieza, todo esto empieza el próximo domingo, en casa, contra los Tampa Bay Buccones, y ya el próximo, la próxima semana estaremos hablando del juego, de ese juego contra los Seahawks de Visita. Sí, sin duda, ¿no? Como dicen los, los jugadores, semana a semana, el mismo Kyle Shanahan lo comentaba, ¿no? Decía, cada semana es como una, una temporada, o sea, así, así lo vemos, ¿no? Vamos semana a semana, nos enfocamos en este rival, y ya después a ver qué viene, pero lo que tú dices es también muy, muy importante, ¿no? Porque, primero, claro, asegurar la división, porque Seattle también ahí sigue apretando el paso, ellos volvieron a ganar, entonces siguen empatados ahí en el récord con los 49ers, y ya por lo menos, si logras ganar tu división, pues te garantiza jugar, o por lo menos un partido en casa, ¿no? Y entrar a la postemporada, pero eso de quedar en el lugar número uno en toda la conferencia, como lo vimos el año pasado, es esencial, y los mismos 49ers lo comentaron, ¿no? Varios de los jugadores decían, al final sí nos costó aquellos partidos que perdimos al principio del año, porque, pues, Philadelphia terminó primero, y ese partido en lugar de jugarse en Levi's Stadium, se jugó allá en la casa de los Philadelphia Eagles, pero esa parte importante, o esa parte dura para ellos del calendario, es yo creo donde el momento para San Francisco de aprovechar, porque ahorita como ellos no jugaron, tuvieron su bye week y San Francisco ganó, entonces esos tres juegos de ventaja que tenía Philadelphia, pues ya se convirtió en dos, y además, como tú dices, los enfrentas en unas semanas, y no hay que perder el, no hay que perder terreno, ya ya no hay mucho margen de error, hay que enfocarse ahorita en Tampa Bay, y vienen días muy muy duros, ¿no? Precisamente por la semana corta, y y tres tres partidos, Miguel, básicamente en muy pocos días. Sí, exactamente. Así que a pensar en lo que viene Jesús, que en este caso son los Tampa Bay y Bocaníes, y ya después estaremos hablando ya mucho más a detalle de ese juego divisional contra los Seattle Seahawks. Jesús, algo más que agregar a este gran podcast, el podcast de los fieles, el podcast de la afición. No, simplemente lo que te decía de la lesión de Colton McKibbitt, y la buena noticia es que dijo Kyle Shanahan que estará día a día, porque tuvo un problema allí con el tobillo, y dijo que también sentía algo de dolor, entonces estará día a día, y le preguntaron que si cuáles serían las opciones, y dice, si no alcanza a estar listo para el juego del domingo contra Tampa Bay, entonces quizás una de las opciones pueda ser mover a Jalon Moore, que hizo, hay que decirlo, Jalon Moore hizo un gran trabajo cubriendo a Trent Williams, y dijo, lo podemos mover quizás de tackle derecho, porque Chris Forster, que es el coordinador del juego terrestre y de la línea ofensiva, dice Kyle Shanahan, que hace un gran trabajo antes de que inicie la temporada, preparando a todos los linieros en varias posiciones, en este caso Jalon Moore, que puede ser una opción en caso de que Colton McKibbitz no alcance a recuperarse. Pues ya está Jesús, gracias por esa información, acuérdense Jesús Zárate, el insider, porque está ahí dentro de la jugada día a día, cubriendo a los San Francisco 49ers, a nombre de Jesús Zárate, soy Maiko Pasquel, gracias por sintonizarnos, y nos escuchamos la próxima semana, esto fue el podcast de los fieles.